En la Comuna 17, encabezada por el barrio El Mutis, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se reunió con los líderes de este sector de la ciudad para iniciar trabajos conjuntos que permitan mejorar la seguridad y dar con responsables de hechos delictivos. Me llevo una información valiosa para organizar un plan de trabajo, para hacer el seguimiento y para cumplirle la comunidad que es a lo que venimos, a cumplirle con las expectativas que ellos tienen y darle más seguridad a esta linda comunidad. Nos ayuda a nosotros a crear, a generar más seguridad, más confianza entre los líderes y la policía para interactuar con la comunidad. Los como líderes somos los que tenemos las consecuencias de las actividades delictivas que se realizan y que se viven a diario en esta comuna, entonces es bueno no sentirse solo, es bueno que la máxima autoridad de la policía a nivel Bucaramanga venga y nos escuche, venga y se comprometa. En Lebrija, por su parte, la policía recibe un parque automotor compuesto por tres motocicletas y una camioneta que entrarán a reforzar la seguridad en esa población. Igualmente representa para el policía un mayor compromiso hacia la comunidad porque debemos dar más resultados de acercamiento a la comunidad, de prevención del delito, no parte operativa, sino me inclino hacia la prevención del delito, no tiene que ocurrir ningún evento para que las policías tengan que actuar si estamos previniendo. Hacer un recorrido por las 63 veredas que tiene la capital piñera, los 30 barrios y así de esa forma garantizar lo más importante que puede tener cualquier sociedad a nivel país y es garantizar la vida, honra, bienes, derechos y libertades. Con estas acciones la policía metropolitana espera seguir adelantando los planes dirigidos a mejorar la seguridad en los municipios del área metropolitana.